¿Cómo puedes dar ejemplos de una mente atrapada en el cuerpo? Aquí hay uno, mira. ¿Ya lo ves? Aquí está. Este es un ejemplo de una mente que cree que está atrapada en un cuerpo. Desde el curso de milagros es imposible. Las mentes no están metidas en los cerebros, no están metidas en los cuerpos, no, la mente no está metida en la sangre, la mente no está metida o atrapada en las células, la mente no está atrapada en las carnosidades y que hay cuerpos que tienen muchas carnosidades. La mente no está ahí. ¿Dónde está la mente? Está fuera del cuerpo. Tenemos una gran adicción a creer que los cuerpos son mentes. Porque si nos damos la oportunidad de reconsiderar que la mente es todo este proceso de pensamiento, pues todo parecería indicar que efectivamente tú piensas, yo pienso, él piensa, vosotros pensáis y algunos no. Pero ese proceso de pensamiento no está en el cerebro como individualidad, sino que es, por eso nos dice el curso de milagros, que los pensamientos están en todas las mentes. Pero más adelante nos dice que todas las mentes son la misma. Entonces, el ejemplo de creer que somos cuerpos, pues obviamente es las identidades que ves a lo largo de tu vida, el nombre de todos los que conoces, incluyendo los perritos, los perrijos también, los gatitos y los gatijos. Porque yo también puedo pensar que uno de mis gatitos, uno de los michi que tengo, tiene su propia mente. Puedo pensar que los delfines tienen su propia mente, que las orcas tienen su propia mente. Y por supuesto, los ácaros. ¿Quién se pone a pensar en los ácaros? Por eso te digo que te suscribas, conéctate a este canal, porque aquí sí pensamos en los ácaros. Aquí sí. Esos cuerpos parecen ser movidos por algo que todos podemos decir cerebro, pero que para el curso de milagros es algo todavía más allá, es trascendental al cuerpo, la mente. Entonces, aquí el tema será al revés. ¿Cómo dar un ejemplo de que la mente no está atrapada en un cuerpo? Esa sería la pregunta interesante que nos podríamos hacer. ¿Existirá algún ejemplo de una mente no atrapada en el cuerpo? Porque lo que tenemos aquí de sobra son ejemplos de mentes, de las mentes que se creen atrapadas en los cuerpos. Bueno, podemos ver que sí, habrá personas que han llegado a una experiencia fuera de su cuerpo para luego darse cuenta que nunca estuvieron allí. Hay muchos amigos que dicen, mira, yo tuve un accidente, me ocurrió esto y de pronto me vi sin cuerpo. Me sentí libre. Hay otros que le entran un poquito a la pipa, bueno, a la ayahuasca y dicen, no, pues es que acabo de tener una experiencia extracorporal, o sea, más allá del cuerpo. Pero hay pocos que trabajan la mente sistemáticamente para vivir esa experiencia. Entonces, sí hay experiencias, por supuesto, que se pueden producir a través de la práctica de un curso de milagros que te hacen llegar a una conclusión, por lo menos para ti, de que la mente no está atrapada en los cuerpos. De que es una grande ilusión pensar que hay cuerpos con mentes. Todo cuerpo, ya lo hemos dicho también aquí, para el curso de milagros es como una marioneta que está movida por la mente, como los Muppets, como Kermit the Frog, como la rana Renée, como Miss Piggy, como Archibaldo, el otro Archibaldo, el de Plaza Sésamo o Street Sésamo, como le llames tú. 31 Minutos, ¿no? Creo que es el programa chileno, el de las... El 31 Minutos creo que sí es. Bueno, si tú has visto ese programa chileno, sí son chilenos, ¿no? 31 Minutos... Sí, cómo no, ya lo vi. No te lo puedes perder. Creo que está en Netflix. Por favor, ve 31 Minutos. Ahí vas a ver a Juan Carlos Bodoque, a Patana Tufillo, a Tulio Triviño. Cómo no, ahí los vas a ver a todos ellos. Al señor Manguera también, a veces. Y a Guaripolo. Un aplauso a todos estos. Vean ahí, 31 Minutos. Pero lo vas a ver porque allí el objetivo es ese. Empezar a reflexionar. Si Tulio Triviño existe como entidad verdadera. Porque tú lo ves que se está moviendo, escuchas que se mueve, pero no estás viendo quién lo mueve. Así funcionan los cuerpos, como 31 Minutos, la serie de Netflix. Funciona de la misma manera. Es exactamente lo mismo. Entonces, si nosotros decimos que, por ejemplo, el Juan Carlos Bodoque sí existe, pues diríamos, oye, pero no, es que es un muñeco. Pues tu cuerpo también, es un muñeco nada más. Sí, pero es que ese bodoquito es movido por alguien. Pues tu cuerpo también. Pero ese bodoquito habla. Se le escucha una voz. Es súper tierno cuando lo ves al bodoque. Tu cuerpo también. Tu cuerpo es como un símil de esas marionetas. Pensar que es así es lo que a veces nos produce escozor. Te empiezas a rascar como diciendo, no, no puede ser así. Mi cuerpo es una creación de Dios. Mi cuerpo. Y esa es una de las creencias que para el curso de milagros, pues, solamente hay que romper si quieres estar en paz. Y dejarte de preocupar por el futuro. Y dejar de la ansiedad y de una sobreprotección que le damos a veces a los cuerpos. En fin, mil cosas. El curso va manejando todos estos argumentos y también te da prácticas. El que quiere estar en paz, tiene que pensar que no es un cuerpo, una marioneta, un pop-it o un moped. Es lo que te puedo compartir, querida Liz Jiménez. ¿Qué te parece? Aplausos.